Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Primera de Reyes, cuando lo tengan ustedes, contestan con un amén, 18, 30, capítulo 18, versículo 30. Vamos a leer el libro de 1 Kings 18, versículo 30. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. ¿Amén? ¿Amén? Y dice de la siguiente manera, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercados a mí, y todo el pueblo se le acercó, y Él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Levante su mano al cielo y repita esta oración conmigo. Cuando digas, Señor Jesús, necesitamos arreglar el altar espiritual. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos esta noche para rogarte que abra los cielos de tal manera que dejes un legado en este lugar, Padre. En esta ciudad, en este momento, Padre. Atamos y reprendemos, Señor, cualquier movimiento que venga en contra, Señor bendito, de los ministerios de esta ciudad, Padre. Había una campaña en este momento y, Señor, no lo hemos parado. Al contrario, seguimos al pie de guerra declarando que es tu palabra la que se predica. Que son los hombres los que traen la unción, que eres tú el que destaca la unción. Cuando hay un hombre de fe, cuando hay una mujer de fe, ahí en este momento está la unción, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos una bendición para este lugar. Habla nuestro espíritu, habla nuestro entendimiento. Ya lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice... Ven tomar su asiento, mis hermanos. Levante, mira al que está a su lado y dígale, es tiempo. Ese es el tiempo. Que el Señor restaurará nuestro altar arruinado. Para empezar en esta noche, quiero presentarles a mi hermana. Ella es mi hermana, Abby Caraballo, Cordero. Ella es Ruiz. Oh, sí, Ruiz. Sí, estoy amarrado. Ella es hija del hermano Pino. Papá Pino, póngase de pie, levante la mano y haga la vivienda así. Es mi hija. Eso. Ella. Si usted ve los ojitos de ella, son los mismos ojos de Papá Pino. ¡La hacen de dos! Y no, 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 no. O sea, que la hacen de emoción. All, all emotions. Y por eso, And because of that, necesitan medicina. They need medicine. Levanta la mano todo lo que necesita, que restauramos. De behind all I need to be restored. Necesitamos. We are going to do a call. We are going to do a call. Y voy a pedir que me pasen para el frente. To come forward. To the, to the, to the front bench. To sit. Olvídese de quién vino. Forget who came. Olvídese de quién vino. Forget who did not came. Están los que necesitaban venir. The ones that are here need it to be. Hay más comida para todos. There's food for everybody. Hay más palabras para todos. There's word for everybody. Porque cuando esto está lleno. Because when this is full. El pastor no puede saludar a todos. Because when this is full. Y el necesario que lo conozca, yo sé. Hay alguien de aquí. ¿Qué es necesario? No. It's necessary. Que lo conozca, yo sé. That I need to know more. I promise you, I preach it more slowly. La palabra del Señor nos dice. The word of God says. En el capítulo 18. Chapter 18. Versículo 30. Verse 30. Pero vamos a leer antes del 30. We're going to read before 30. Amén. Amén. Yo quiero que vaya conmigo al versículo 25. Let's look at verse 25. And Elijah said unto the prophets of Baal. Choose you one bullet for yourself and dress it first. Pues que sois los más. For ye are many. E invocad el nombre de vuestros dioses. And call on the name of your God. Mas no pongáis fuego debajo. But put no fire under. Y ellos tomaron el wey. And they took the bullets. Que les fue dado y lo prepararon. Which was given them and they dressed it. E invocaron el nombre de Baal. And called on the name of Baal. Desde la mañana. From morning. Hasta el mediodía. Evening until. Diciendo Baal. Saying, oh Baal. Respóndenos. Hear us. Pero no había. But there. Vos. No. Was no voice. Ni quien respondiese. No any that answered. Entre tanto ellos. And they. Andaban. Leap. Saltando. Leap. Cerca del altar que habían hecho. Upon the altar which was made. En el versículo 27. And verse 27. Ahí es donde se desarrolla la historia grande. And this is where the story unfolds. Y dice de la siguiente manera. Conteció. And it came to pass. Al mediodía. At noon. Que Elías. That Elijah. Se burlaba de ellos. Moced them. Diciendo gritada en alta voz. And said cry aloud. Porque Dios es. For he is the God. Quizás está meditando. O tiene algún trabajo. For he is. Either he is talking. Or he is pursuing. O va de camino. Or he is in a journey. Tal vez. Tal vez duerme. Or para adventure he sleep. Y hay que despertarle. They must be awake. Vamos al mensaje de esta noche. We're going to get a message tonight. Cuantos quieren. Who wants. Que el Señor haga maravillas con ustedes. That the Lord do marvelous thing than you. Cuantos de ustedes quisieran. How many of you would like. Que el Señor. That the Lord. Los usara en milagros. Will use you in miracles. No en chismes. En milagros. No en gossip. But in miracles. Not criticizing. En milagros. En miracles. Que cuando usted llegara. That when you come. A la casa de un vecino. That you go to your neighbor's house. Y nos fuhrimos. The cousin. De un hermano. A brother. Le busqué la mano. You put your hand. Y usted se espantara. And you get scared. Porque entonces salirá. Because the. Que se va. 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 Would have. O querían. O would want. Y amargo de once. Would want to call 911. Y no habría necesidad de hacerlo. And there will be no longer for it. La sanidad llegó. The healing came. Usted llevó sanidad. You took the healing. Cuando les gustaría. Who would like that. Raise the hand of the people like that. Diga conmigo. Necesitamos. A los hombres de Dios. Men of God. Necesitamos mujeres de Dios. And we need a woman of God. Y en el tiempo que estamos viviendo. Y en el tiempo que estamos viviendo. Ya en el hombre de Dios. There's no men of God. Hay hombres interesados. There's men. Hombres egoístas. Men that are egoistic. Personas que predican el Evangelio. A people that preach the gospel. Para su propia conveniencia. For their own purpose. Para su propio beneficio. For their own benefit. Para su propio lucro. For their own lucrez. De tal manera que un día Pablo. Digo de la siguiente manera. Lo decimos en el internet o no lo decimos. Do we say it in the internet or do we know. Amén. Dice la Biblia. The Bible says, guardaos, guardaos, cuídense, watch yourself, de los perros, from the dogs, y te cuídense, watch yourself, de los perros, from the dogs, que por ahí andan, that walk around, o sea que de evangelio, that there's a gospel, that as we're living, it's being ruined, of such matter, that Paul says, cuídense, to be careful, to be careful of the false teachers, be careful of the false facts, the false teaching, we need, we need, a man, a woman, that will come, a part of God, to bring a word, to restore, the altar of the church, the altar of the family, the altar of the children, the altar of the youth, el cual en este momento, when the one in this moment, está arruinado, are ruined, cuantos creen que las agitamos, how many things we need, restaurarlo, restore it, entonces Dios necesita restaurarlo, how many things that we've got needs to restore, lift up your hands, jóvenes que hay en sus vidas, youth that give up their lives, que no las viven, that they don't live it, como Dios quiere que la vivan, how God wants them to live it, ellos viven, they live, una vida, a life, vacía, empty, sin Cristo, without Christ, ellos saben que no tienen a Cristo, they know they don't have God, ellos saben que cuando se meten a Facebook, they know that when they go into Facebook, no tienen a Cristo, they don't have God, they're empty, nothing fills them up, nothing satisfies them, you like fathers, you buy them a car, they crash it the next day, you buy them a motorcycle, they sell it for a computer, they get a girlfriend, they change it for another one, they're empty, those are the altars, those are the altars, that God needs, that God needs, to restore me again, pray anybody, pray to the Lord, marriage is empty, lift up your hands, marriages that are falling, lift your hands, everybody that needs from the Lord, over in Central America, y dejen la mano hacia arriba, todos los que necesitan, hay permanencia en el Salvador, en México y en Puerto Rico, hay personas que nos están mirando, y están viendo que hay personas que necesitan de Jesús, ¡Amén! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a su Dios! ¡Gloria a Jesús poderoso, Maestro! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Jesús! ¡Aleluya a Jesús! ¡Respемся al miedo! ¡Respимся al miedo! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya a Jesús! ¡Aleluya a Jesús! ¡Suscríbete al canal! 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 vayan a tomar su asiento dice la palabra del Señor ahí donde estamos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18 alguien alaba al Señor en esta hora aleluya 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 I understand for my sister because she is hurt sometimes pero yo sé que lo va a hacer bien, bien, bien amén miren aquí vais a ocupar una banca y ojalá por ahí haya un carro para que con una vellena de gente para que aquí me lo llene de este lado usted vino alabando al Señor usted vino a la casa del Señor alabando al Señor yo no puedo sacar las chillas más allá afuera yo necesito que usted se entre usted crea que es miembro de Betania y no miembro de la parte de afuera ahí afuera no hay culto aquí no hay culto ¿alguien alabando al Señor? ¿alguien alabando al Señor? ¿alguien alabando alabando al Señor? ¿alguien alabando al Señor? y vamos a leer el versículo 30 y 31 vamos a leer el versículo 31 ¿alguien está aquí? sí dice de la siguiente manera yo leo el versículo 30 y el versículo 31 y mi sister va a leerlo en inglés dice de la siguiente manera entonces dijo Elías a todo el pueblo hacia Caosaní y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado y tomando Elías doce piedras como el número de las tribus de los hijos de Jacob el cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre y Elías dijo a todos los pueblos ven aquí y respetanme and all the people came near unto him and he repaired the altar of the Lord that was broken down and Elijah took twelve stones according to the number of the tribes of the sons of Jacob unto whom the word of the Lord came saying Israel shall be thy name y en esta tarde y en esta tarde yo necesito que usted entienda I need for you to understand que Dios le está pidiendo a usted that God is asking you que se acerque más to get closer que se acerque más to get closer y estuviera usted en Wall Street si estuviera usted en la calle en la calle financiera como lo llamaba if you were on Wall Street y usted pasara por esos rascacielos and you pass by the skyscrapers y viene en la parte superior de arriba que hay un hombre millonario que va a soltar todo su dinero yo pregunto ¿quiénes son los primeros que recibirían el dinero? ¿los que están cerca? ¿o los que están lejos? ¿o los que están lejos? levanta la mano ¿con quién quiere estar cerca? el reino de los cielos dice the kingdom of God acercando getting close el reino de Dios the kingdom of God a esta tierra to this earth ¿me están entendiendo? es necesario que usted entienda que usted tiene que estar cerca that you need to be close y no lejos and not far hay personas there's people que se conforman that they conform y me están escuchando and they're listening que quieren solamente that all they want prender 14, 10 AM turn 14, 10 AM no quieren ir a la iglesia they don't want to go to church que quieren ahorrar la gasolina they want to save on gas que no les interesa buscarme a Dios it doesn't it just doesn't look for God están cómodos en su living room they're too comfortable in their living room están cómodos en su recámara they're comfortable in their bedroom que no les interesa salir de gas it doesn't interest don't want to leave the house algunos han estallado haciendo en dirección algunos ya la piden en ISI some of them haven't made easy y mandan a llamar a una pista and they and they and they call and order a pizza y si ponen el mensaje en el estado de NAI and then they put the message on Saturday night bueno, ya están aprendiendo el 3ABN 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 y están viendo ahí la televisión de ahí está and they're watching TV on Daystar y ya estoy lamentándote en el llamado and they make the calling y le dicen tráigame mi pupusa and they say bring me my food tráigame mi baleada to bring the the baleada tráigame una mi pizza and they bring me my pizza y usted necesita and you need incomodarse por un momento to be uncomfortable with yourself and then you have that get the air to come outside you need to come out out of your bedroom this message it's not for the church this message it's for all those that are listening at this moment you need to look for a church where you can congregate don't don't accustom don't don't accustom to listen every day a message the time has come to look for a place so that we can get the Lord I hope you're praying at this moment so that we have that we have to those hearts and I know that many of you that are in this place they're all conformed we just listen to this Monday and Wednesday and say that to my soul I don't go to church I'm already full we need to get close how many of you want to get close how many of you want to get close amen amen the Bible says that Elijah and the people to get close lift up your hands todo el que necesita dinero everybody that needs money Dios si en este altar se te hagan dinero quien se acercaría si en este altar we were giving out money quien se acercaría sean sinceros Piana ok si ustedes no necesitan dinero levante la mano necesitamos cinco mil dólares entonces a ver quien los tiene alguien alguien alaba al Señor regámenle a mi Señor necesitan acercarse to get close y volver al principio to the beginning en el versículo 31 dice la palabra que Elías tomó doce piedras para poder reconstruir so that he can construct el altar el altar el necesitaba he needed doce piedras doce principios doce principios diga conmigo el necesita díganlo fuerte el necesita levantarme porque para una piedra ay que duro fue el pastor alguien alaba al Señor yo le pido que se levanten 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 So they can open their mouth. And say glory to God. That's why God. Todos and livers. You need to get close. And this man. Has to lift up 12 rocks. 12 stones. Represent. La promesa del Señor. The promise of the Lord. El Señor tiene promesas. The Lord has promised it. Quiero que vaya conmigo a Josué. Open your Bibles to Joshua. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos se peinaron para que los vean allá en su país? ¿Cómo se llama hermana Pati? Y... Puticalpa. Un saludo para todos los hermanos de Puticalpa. Puticalpa, ¿verdad? Para todos los hermanos de Olancho. Para todos los hermanos de allá de... Poderoso Dios. De Lloro. Para todos los hermanos de... De... ¿De dónde es usted, hermana, por mí? Hermana Marta Castro. Allá manda un saludo. De Choluteca. Para todos los hermanos del Papalón. Para todos los hermanos de Ponce que nos están escuchando por allá. Para ir a Pensilvania. ¿Alguien alaba al Señor? ¡Aleluya! La promesa. The stones representan... Una promesa. A promesa. Dice la palabra del Señor. The Word of God says... Está en la iglesia. ¡Sí! ¡Sí! Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. En... En... Versículo 8. And the children of Israel did so as Joshua commanded. Tomándose piedras del medio del Jordán. And took up 12 stones out of the midst of Jordan. Como Jehová lo había dicho a Josué. As the Lord spake unto Joshua. Conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. According to the number of the tribes of the children of Israel. Y las pasaron... And carried them... Al lugar... Over with them. Donde acamparon. Unto the place where they lodged. Y se levantaron allí. And laid them down there. Versículo 9. Verse 9. Josué también levantó 12 piedras. And Joshua set up 12 stones. En medio del Jordán. In the midst of Jordan. En el lugar... In the place... Donde estuvieron los pies de los sacerdotes. Or the feet of the priest. Que llevaban el arco del pacto. Which bear the arc of the covenant. Y han estado allí. Stood... Hasta hoy. And they are there until this day. Iglesia. Church. Estas piedras. These stones. Representaban... Represented... La libertad. The liberty. Usted necesita... You need... Recordar... To remember... De donde Dios... From where... Lo has taken you from. Algunos piensan... Don't think... Todos los que me están mirando por allá... Or those that are watching... Algunos piensan que con la corbata... That don't think yet... That because of their top... Because of the jacket... Ya se olvidaron... That they have forgotten... De... De... De sus principios... Of their principles... Ya se olvidaron de sus raíces... They have forgotten about their lines... Ya se olvidaron de donde Dios los sacó... They have forgotten from where... God has taken them from... De como cruzaron las líneas... They have forgotten how... How they crossed the lines... Ya se olvidaron... Que cuando llegaron... Ahora quieren una casona grande... They want a huge help... Pero no lo digo por los que están en este lugar... I will say to the Lord... Yo lo digo por los que ya se han olvidado... I'm saying to those that haven't already... De los principios... That they have forgotten the principles... Que por eso el Señor quiere... And that's what the Lord wants... Que por pasar principios... You'll hear... Return things again... Tienes que acercarte... And you start to get in love... Este hombre ha recibido un llamado... This man had received a call... Que si hasta aquí ha sido llamado por Dios... A retar el infierno... To... A retar el infierno... To dare... Y decir a las tinierras... Que hacía poder... That there was power... En el nombre de Jehová... In the name of Jesus... Y este hombre... And this man... Tenía que acercar a la gente... They have to... He has to give... And to say... Brother... Look at me... Look at my actions... Look at what I'm going to do... Look how I'm going to pray... I'm not going to impress you... I'm going to let... I'm going to let God... I'm going to demonstrate... Who is my God... And you need... At this moment... Know who is the God of the pentecostal... Who is the God of the pentecostal... Who is the God of the Christian... There's a lot of people who have lost... Their first love... And they don't know who is the God of the pentecostal... They walk through the street... And they ask... They say... God bless you, brother... Do you know who is your God? And they say... They respond... No sabemos quién es... We don't know who it is... Enséñenos... Teach us... There's people... They say they know God... But they don't know God... That's how Elijah had to get to know... God... Is interested... In our praise... He's not interested in... Él está interesado en que usted levante la mano y alaba al Señor... Él está buscando gente que diezmente... Él está buscando gente que ofrende... Él está buscando gente... Él está buscando gente... Que le adore... Y la verdadera adoración... Que había perdido... Como se está perdiendo ahora... And we need We need to raise that We need to restore it We need Know why You're coming to church You need to know Why your kids come to church Your kids need to know The reason why You bring them to church I am real sure That if I ask for Becca While she went to church While she was a teenager She's going to remember She's going to say I went to go pray for the Lord I was going to Sunday school I was going to sing I am sure If I ask Mama Jovita For what she went to church for When she was 10 years old I am sure That she's not going to say That she doesn't remember That she doesn't remember That she doesn't remember But that she remembers That how she worshiped And the God that they taught her You need You need You need to know Why you're going to church You need You need You need that your altar Need to be restored Praise the Lord You need To return To the real adoration Five years ago What beautiful five years ago When we visited the churches And there's a sister here We went with our pastor And we went to Siler City And there's a sister here That saw her And I stayed Up to the wall And I stayed in shock He had fear And I saw how the kids And they started praising the Lord They started worshiping the Lord And the whole church Were in the anointing of the church Little ones Big ones Adult And one voice All of them praised the Lord And I was the only one That I was afraid And I would say why I would say What's spectacular What show are they doing They're kind of A little bit crazy Who are they clapping Why they jump Why they cry Because the Bible says Because God has changed You need Come to the beginning That's the problem that we're having now The people don't know Which is the real true worship And that's what's happening And the body of Christ They had departed From the real worship There was a woman Named Hesabelle And she was bringing A new adoration A new adoration A new praise A new God A new God Y el pueblo de Dios And the people of God Se estaba apartando They were departing Como lo está haciendo ahora Like they're doing it now La gente The people Se va donde va Vicente They go where Vicente Las personas El leitico Ley The lady De Bethesda De Bethesda Y el solamente He only wanted Estaba esperando He only was waiting El moverle las aguas The moving of the water Así está mucha gente ahora There's a lot of people I can't remember They're going A donde dicen Que hay arribamiento To places where there's Alguien alaba al Señor Praise the Lord Levanta su mano Let's get your hands Todos ustedes Levante la de la Señor Say God Necesitamos We need Volver To return A la verdadera To the true Adoración Worship Dígalo buen pueblo a repetir Repeat Lord Necesitamos We need Volver To return A la verdadera To the real Adoración Worship Hermanas, sisters My sisters I let you know La gente ahora The people now They come to church And they dry their tears Up at home They don't want to use The tissues in church They don't want to finish The cranes They don't want to cry Because they say White cry They don't want to Death out their tears To Jesus Christ And that is the real Worship That's the real purpose That is what God is looking for And that is what God is looking for To confront The death Of the night And shape the nation With a true worship To Jehovah This is what we need now To go to the beginning Of our worship Lift up Stand up You that know How to worship The Lord And each one That know how to worship The Lord Oh pastor How can we worship The Lord I'll tell you How to worship The Lord I'm going to show it To you in three minutes When you come to church You come for a word And you say to the Lord This is for my life And you stay up And you come into action And you stay up And you lift up your hand And you lift up the other hand And with both And you start to worship the Lord And your tears start to roll And the Spirit of God Is speaking to my life You need to open your God You need to return To the truth Worship Remember When you come into your car And you turn on your radio And with one song And you had to kneel down Because there was There was a worship In your mind In your spirit Al Señor Jesucristo To Jesus Christ You were touched You were touched But that is That doesn't exist now Now they preach Ahora la gente está más interesada The people are now more interested En escuchar lo que pensaste En escuchar algo nuevo En escuchar algo nuevo En escuchar algo nuevo En revelación de los hombres What revelation Is this name going to bring What prophetic word And the altars Are these being released Of the musicians Of groups It's being filled Of a show Of a new world And they're not worshiping the Lord And God needs Needs to call your attention It doesn't matter if you're a child It doesn't matter if you're a youth It doesn't matter if you're an adult It doesn't matter if you're a senior You need Volver To return To the truth Adoracionaciona Gloria Alguien la haga el perdón Thank you Diga el desesperado And say No le tenga miedo You don't have fear If you pitch this Look at him in your eye And say Yo voy a volver I am going To return To the truth Adoracion To the true worship Yo voy a pañar I'm going to clap Yo voy a brindar I'm going to jump Yo voy a danzar I'm going to dance Yo voy a levantarme I'm going to lift up Mi cabeza And I don't care Señor That I can criticize I'm down Adoraciona To worship the Lord All you need To worship the Lord You need To worship the Lord That is the problem Why miracles They're not being done Because the people They don't give interest We sing one Two songs Three songs And the people They want to listen to the word And the word And the word is over You go into your car You turn on the stand And I am sure That your message You turn on the radio And it's 1410 AM And there's a list Of all the preachers And so there is word And God is desiring A true worship A true love And then you say I love you Jesus I love you my Lord I love you my Lord You can't cry You can't cry If there was someone crazy In this church And they say I love you Jesus The one Your neighbor Is going to criticize me I love you But you know what Se va a empezar a conmover Y cuando te vea llorando Cuando te vea llorando Cuando te vea gritando Cuando te vea aplaudiendo Y cuando abra los ojos No vas a mentirado del piso Adobrando al mismo Dios del cielo Alguien es a tu Señor ¿Quién vive iglesia? Vivo ¿Quién vive iglesia? Vivo Who lives church? Jesus El espíritu de Jezebel The spirit of Jezebel Se ha metido en el pueblo de Jezebel Has creeped into the church Y has modificado And has to modify La verdadera The true Adoración al Señor Worship to the Lord Y necesitamos And we need Descubrirla 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 Necesitamos descubrir We need to discover Sus trampas Sus trampas Necesitamos We need A ver su ascuso Need to know The Usted sabe You know Que el espíritu de Jezebel The spirit of Jezebel No le gusta hablar a Jesús Cuando se le dice Vamos a adorar al Señor Se sabe ir corriendo Y predicadores Tenga mucho cuidado A mí me ha querido ver la cara A mí me ha querido ver la cara Cuando yo invito a orar todo esto Y le voy a poner la mano Y parece que se escurren Se caen Al piso Y yo me quedo mirando Y digo espíritu mentiroso Y digo espíritu mentiroso Amén Que salga en ese cuerpo Porque no te toqué Iba a declarar Una palabra de adoración a Jesús Pero como eres espíritu de mentira No le interesa Que declaremos Y se ocultan las máscaras Y la iglesia no está dando cuenta Y los predicadores se emocionan Y dicen que opción tengo Se lejan de carroso Lo están engañando Le están mintiendo Gloria a Dios Aleluya Y apenas lo va a tocar Y ya se cae Y dice Oh Y cuando le dicen Que confiese el nombre de Jesús Algunos dicen Jesús es ¿Cuánto? Algunos no mencionan Tienen miedo ¿Cuánto? De mencionar Que la sangre de Jesús Tiene poder Tiene poder Que la sangre de Jesús Tiene poder Levanta la mano Todos los que creen Que Jesús Y su sangre Tienen poder Levanta la mano Todos los que lo creen Y el espíritu Oiga bien El espíritu de Jezabel Va a ser descubierto Cuando usted declara Adoración a Jehová Sale corriendo Se va de la iglesia No se aparece Porque ese espíritu Está cambiando La verdadera Adoración a Jesús Aleluya Y les está trayendo Una alternativa Para adorar Y el Señor Solamente quiere Algo tan simple Todo el que quiera café Que se acerque a la cafetera Todo el que quiera comida Que se sienta en la mesa Amén Aleluya Todo el que quiera Money Y se acerque a papá Amén Y se acerque a mamá Amén Aleluya Todo el que quiera ropa Que vaya a comprársela A la tienda No espere que se la traigan Todo el que necesita Algo Necesita acercarse No piense Que Dios Le va a dar a usted algo Si usted está separado Si usted está alejado Por eso el Señor le dijo Acérquense Acérquense El pastor Tiene el privilegio De conocer A cada oveja Que se acerca Yo conozco al hermano Sergio Porque se acerca a mí Pero no puedo conocer Al hermano Jorge Si no se acerca a mí Yo no puedo conocer a Jesús No puedo conocer a Jesús Si no me acerco a saltar 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 I need to get near Him Y saber sus citadas And know His footsteps Y se voy a decir Que es Jesús Y I'm going to tell you Who es Jesús Él es el maestro He's the teacher Él es el rubio Y He's the blonde Of Galilee Acérquense Caminada The one that walked Por la orilla On the Por la ribera On the river Por la ribera del río On the edge of the river Y caminaba todos los días And walked every day Y la gente lo miraba pasar And the people would see Him go by Y la gente lo seguía But the people followed Y las grandes multitudes And grand multitudes Seguían a Jesús de la sal Followed Jesus Arrumpia la idea The wand of Galilee And my wife and I Say to you Lift up your hands Adore al Señor Worship the Lord And it costs you And you cannot see no mercy And in this time And now in this time And you move to another place Even if you go to another place If you don't learn Acercarte To get near No al pastor Not to the pastor Acerrón To Jesus Porque lo que quiere él Because what he wants Es tu verdadera Is just your true Adoración Worship Le interesa He is interested Tu corazón Your heart A él no le interesa He doesn't care Tus argumentos Your argument Él está cansado He is tired De la opinión personal Of your personal opinion Él quiere Una verdadera Adoración Que salga De un hogar profundo En el corazón Alguien ha dado al Señor Praise the Lord Yo le voy a pedir En este momento A la hermana Abraham A mi esposa Y que se me hace una de pie Gloria a Dios Ya no voy a seguir Te amigando Y yo le voy a retar A usted Le voy a hacer Un reto A que usted Haga Algo diferente Mientras estemos Cantando un canto Usted Salga De su comodidad Dios tuvo que mandar Un hombre Yo traigo Un mensaje Diferente Pero el Señor No me permitió Dar Me va a dar Permiso de predicar Cuando haya personas Que tengan En su corazón El deseo De traer una verdadera De traer una verdadera Adoración al Señor Hermanos Yo quiero que se miren En los ojos Y se miren En ustedes mismos Y se miren Y se miren En ustedes mismos Y se miren Observe Observe Each other ¿Usted cree que Dios Está interesado En cómo venimos O cómo llegamos O cómo llegamos Él está interesado En cómo la adoramos Y cómo la adoramos En tus brazos Y me has dado San Levanta sus manos Que ahí donde estás De tu amor Derramado En mi corazón En una verdadera Adoración al Señor Lo que has hecho Por mí Solo vengo A darte ahora Mi canción Para darte la gracia Gracias Señor 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 Gracias Señor